Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Soy La Humor y hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox. Después de tanto tiempo compañeros, hemos vuelto aquí, bueno he vuelto yo mismo, yo solito al canal, para grabar un nuevo video compañeros para ustedes, no podía dejarlos sin un video tanto tiempo, ya han pasado dos semanas creo desde que subí el último video. Bien, esta vez estamos aquí en este juego que se llama Gladiators, que vendría a ser un juego de Gladiadores, como el nombre lo dirá. Bien, voy a ver aquí a los demás jugadores que quedan, queda este. Y, a ver, quedan esos tres nomás. Uno ya se murió, queda este, que tí toda la cara llena de sangre. Ah, que se murió. Bien, ganó este. Bien compañeros, vamos a ver quién, si puedo ganar en una partidita, ¿sabes? ¿Qué? Yo reviento a todos los compañeros, en serio. Bien, yo tengo una espada de piedra en Store. Estoy ahorrando para comprarme algo, o sea, otra espada mejor. A ver, en cinco segundos empieza la partida. Yo creo que puedo, tengo oportunidades de ganar, ¿verdad compañeros? Si es guerra de equipos, me activo el modo, el modo la humor de Super Segeen y los reviento a todos. Eh, se me persigue, eh. Tengo un... ¡Ah! Hay que matar a Goliath. Es el gigante, el de Goliath. Bien, vamos compañeros, vamos, 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 vamos. ¡Por Roblox! ¡Por Roblox, por favor! Vamos, está allí, está allí, está allí. Vamos compañeros, compañeras. El poder es muy grande, es muy grande, es muy grande. ¡Reviéntenlo, reviéntenlo, reviéntenlo! ¡Reviéntenla, Goliath! ¡Reviéntenlo! ¡Reviéntenlo! ¡Bien! ¡Ganamos compañeros! ¡Compañeros, ganamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madafaka! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien compañeros, primera partida ganada! ¡Matamos a Goliath! Le bajé 79 de vida. Bastante, la verdad. Para empezar, empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos con el pie derecho, como podría decirse, compañeros. Vamos a ver la siguiente partida, que también se nos da. A ver si se nos da bien como esta. Soy nivel 4, como podrán observar aquí arriba. Voy a intentar matarlos a todos. Vamos a ver. Team Deathmatch. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por Roblox! ¡Oh, que le foraba! ¡Oh, hay que matar a todos! ¡Oh, yo reviento a todos estos, eh! ¡Oh, somos 3 contra 1! ¡Oh, pobrecito, pobrecito! ¡Vamos, reviéndelo, chicos! ¡Reviéndelo, por favor! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos, compañeros! ¿Cómo que me llamo la humo? ¡Reviento a todo este equipo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, huevo! ¡Me revientan, me revientan! ¡Me matan, me matan! ¡Me quedan 7 bebidas en la cabeza, miren! O sea, aquí abajo, donde está el mouse, me muestra mi vida. Estoy todo jodido. ¡Ah, fuck! ¡Vamos, vamos! ¡Reviéndelo, reviéndelo! ¡Vamos, chicos! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Bien! ¡Lo maté, lo maté! No me creo... ¡Maldito! ¡Me ganó este equipo! ¡Joder! Compañeros, voy a tener que liberar mi máximo poder en la próxima partida. En serio, ¿eh? Les advierto que puedo reventarlos. Puedo petar el server. Voy a reventarlos a todos en la próxima partida de Deathmatch. Hay que matar a Goliath, el gigante este. Dicho este. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, le queda! ¡Oh, le queda toda la vida, eh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, compañeros! ¡Sí! ¡Ganamos, compañeros! ¡Compañeros! Aunque hayamos ganado en esta, me tienen muy enojado porque en la anterior me clavaron una lanza por la oreja. Así que voy a tener que liberar mi máximo poder, compañeros. Allá voy. En tres, dos, uno. ¡Hasta ahora! ¡Muere! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! Corran, corran! Corre, yo se encontraré. ¡Maldito! ¡Lo reviento a todos! ¡Lo reviento a todos! ¡Maldito! Die, mother fucker bitch Ahí está, ahí está, ahí fica Vamos Gracias Eh, mi brazo Mi brazo Esto no se va a quedar así Malditos Te voy a cortar la pierna Corre, corre la humor Vamos, a la batalla, a la batalla Nunca me rindo, mate a uno, mate a uno Mate a uno, mate a uno, madre mía Madre mía, Willy, mate a uno Desgraciados, desgraciados No Bien compañeros Espero que les haya gustado este video Este video Suscríbanse Es gratis y Hasta mañana Adiós